por acá, ¿no? Nos dicen que AM es igual a quién? AMB, ¿verdad? Y nos están diciendo que PM es igual a 10. Gracias, Anthony. Y nos están diciendo que PF es bisectriz del ángulo AFE. O sea, que este de acá aquí viene a ser 45 y este de acá aquí viene a ser 45, ¿sí? Ya, mira, vamos a hacer acá lo siguiente. Lo que vamos a intentar nosotros es trazar una paralela a quién? A BF, ¿sí o no? ¿Por qué? Lo primero que tú tienes que saber es ya. Si nosotros tenemos un triángulo y ya tenemos un punto medio, ¿qué me conviene? Me conviene trazar una paralela, en este caso, a la base BF, ¿sí o no? ¿Para qué? Para trabajar con el teorema de los puntos medios. ¿Listo? Ahí está. Ya tracé una paralela a BF, ¿no? Entonces, por acá le voy a poner N. Lo que tú puedes ver por acá es paralelas, paralelas. O sea, todo este de acá con este de acá ya son paralelas. 45, 45, ya, pues, ¿cómo se llama justamente este cuadrilátero de acá? Un trapecio isósceles. Trapecio isósceles. O sea, que si este es 10, este es 10. Pero, profe, si estos son paralelas y este parte de un punto medio, entonces N también es punto medio. ¿De quién? De AF. Entonces, si este es 10, este es 10. Y ya está, te salió la respuesta del problema número 9, que viene a ser 20, ¿no? Listo. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 9? Dadito. ¿Qué pasa? 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 ¿ Gracias.